Hola, me llamo María de la Osallago, tengo 12 años y estudio en el primero de la ESO, que me parecía bastante interesante, aparte de que me gusta escribir, me gustaría que la gente que va a leer este texto llegase a la conclusión de que no hay que reírle las gracias a quien dice este tipo de cosas como meterse por su físico, por su nacionalidad o lo que sea, sino que hay que ayudar al que está sufriendo este acoso y decirse a los profesores, a sus padres, darle algún tipo de ayuda que haga que él se sienta bien y que estos matones frenen el acoso. El valor de las personas es el relato que presenté al concurso literario y ahora voy a leerlo. Samia era una adolescente de 14 años que tuvo que dejar su Marruecos natal para venir a la capital de España por motivos de trabajo de su padre. Su primer día de instituto lo vivió con nervios, alegría y miedo, pero Samia no pasaba desapercibida. Sus enormes y profundos ojos negros, su espesa melena negra y rizada le databan que Samia era marroquí. A pesar de que denominaba el español, el francés, el árabe y el inglés, pronto en la clase empezaron a atacarla de diferente manera, a pesar de que destacaba en todo y de la clase pasó a las diferentes zonas del instituto. Las risas, los corrillos y algún que otro insulto eran constantes cada vez que Samia pasaba y ella cada vez agachaba más su cabeza. Iker, el gracioso del instituto, se burlaba de ella y la atacaba verbalmente cada día. Para Samia, el venir a Madrid había sido lo peor que le había sucedido en la vida y cada día añoraba más sus Marruecos, donde ella podía ser la Samia de siempre. Para Samia, cada día era una tortura y cuando sonaba el despertador, se arropaba la cabeza y se daba la huerta para el otro lado, con la esperanza de que su madre no la llamase para ir al instituto. El acoso era tal que Iker y sus amigos la esperaban a la entrada del instituto. Samia empezó a hacer cosas para que la castigasen y no salir al recreo. Pero los profesores se dieron cuenta y Samia tuvo que enfrentarse al reto de salir al recreo un mes después y cuál fue su sorpresa que Iker no la estaba esperando. Ella andaba tan sumergida en sus miedos que no había notado que Iker llevaba días sin venir al instituto. Aquel día, las niñas de la clase se le acercaron y entablaron en conversación. Ella respiró tranquila, sintió paz y después de mucho tiempo volvió a sonreír. Su vida en el instituto fue cambiando día a día y Samia se fue integrando primero como una más de la clase y luego como una más del instituto. Un día salió la conversación de Iker y una de sus compañeras le dijo que estaba gravamente enfermo y que eso era un alivio porque sin él el instituto era otro lugar. Samia partió para su casa pensativa. Para ella era un alivio vivir sin Iker, pero su humanidad le hacía pensar en cómo estaría él y en cómo se sentiría. Tras mucho pensarlo, ella cogió el teléfono y llamó a Iker. ¿Cuál fue su sorpresa? Cuando detrás del auricular se encontraba un chico apagado, triste, que nada tenía que ver con el chico que ella conocía. Así, día tras día, Iker esperaba con ilusión la llamada de Samia. Esa llamada le daba alas y era lo que él necesitaba para poder luchar con esa enfermedad que le había demostrado que los fuertes no eran tan fuertes. Iker ya no veía a una chica marroquí en Samia. Veía una hermosura que a la vista estaba, pero que aún mayor era la parte que no se veía. Vivieron muchos momentos de risas, momentos de lágrimas y sin darse cuenta se fueron enamorando y viviendo una historia que crecía al compás de los progresos de Iker con su enfermedad. Llegó el día que con tantas ganas esperaban Iker había superado su enfermedad y podía empezar con su nueva vida. Una vida en la que Samia se había convertido en el pilar fundamental y había convertido a Iker en una nueva persona. Al día siguiente llegaron los dos al instituto, escogidos de la mano, como ya llevan caminando durante dos años. Porque los verdaderos valores de las personas no están ni en su lugar de nacimiento, ni en su cultura, ni en su religión. Ese valor está en el interior y solo se descubre si llegas a él.